Despierta, borinqueñita de mi vida, escucha una canción de nuestro amor Que vengo lleno de sueños y de ilusiones, porque ayer me entregaste tu corazón Escucha dulce amor mío mis canciones, en ellas pongo mi alma y mi emoción El alma del jibarito fuerte y contento, porque mi terruñito cultivo yo Allí donde brilla la luna se ve mi bohío, en él tengo yo un jardincito de lindos rosales Y todas las mañanitas, las sabe cantar sus madrigales Y el rubio sol de borinque, pinta de rosa mis cafetales Allí en aquel rinconcito tan querido, haremos nuestro nidito de ilusión Chiquito pero muy limpio de falsedades Y los dos le daemos gracias a Dios Que lindas son mis montañas y paraderas Un pedazo de mi terruño tropical En donde la hermosa luna de Puerto Rico Tiende un collar de perla sobre el palmar Allí donde brilla la luna se ve mi bohío En él tengo yo un jardincito de lindos rosales Y todas las mañanitas, las sabe cantar sus madrigales Y el rubio sol de borinque, pinta de rosa mis cafetales Y el rubio sol de borinque, pinta de rosa mis cafetales Y el rubio sol de borinque, pinta de rosa mis cafetales